Mi nombre es Patricia Ruano, soy pediatra del Centro de Atención Primaria Sur, doctor Juan Chamorro, y necesitamos que no nos relajemos. Necesitamos trabajar en conjunto, la gente y nosotros. Tenemos que seguir respetando las normas de prevención, tenemos que seguir lavándonos las manos, usando mucho alcohol en gel cada vez que entramos a un local, a un negocio. Necesitamos que la gente respete la distancia social, usar el tapabocas, usar el tapabocas desde la nariz al mentón, no es un tapamentón, es un tapabocas, tenemos que usarlo. Así que necesitamos que cumplamos todas las normas, así nos cuidamos y tratamos de dar batalla como podemos. Vamos a salir de esta lo más pronto posible, si nos cuidamos, si hacemos frente a este virus y si nos vacunamos. Es nuestra única salida, la vacunación. Dejemos los miedos de lado y nos concienticemos que tenemos que vacunarnos. Estoy convencida de que salimos todos juntos. Nosotros solos no podemos, necesitamos de la gente y de la comunidad, nosotros trabajando desde lo que sabemos y la gente cuidándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!